Ya son más de 20 años y estamos aquí, en el gusto de la gente porque lo hacemos reír, somos los hijos del pueblo y es por ti, que hacemos humor del bueno, somos los reyes, los kings, pa' que baile así, te ríes así, lo muevo así, pa' que goce así. Hoy yo estoy cerca de la colina y yo no quiero ver la hora que me diga esa gente que lo lleve fiado allí. No, no, va, es que lo de esa familia no tiene madre, pero es que nosotros somos como tontos, porque tú crees que una gente que manda a buscar 50 pesos de gas puede tener dinero. No creo que no. No, eso es burto todo. Pero a cada rato viven pasando cajas de peluca, que eso es lo que ellos compran, no les van a ver. Ellos son buenos. Usted me dijo entonces que quiere cuatro libras de papa. Sí, cuatro libras de papa. Cuatro libras de papa, esos tres platanos son suyos ya, porque ya son los únicos que tengo. Demos un dinerito de eso. Sí, 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 llévese eso. Pero una pregunta, su dinero está menudo porque es la primera venta que yo voy a hacer hoy. Bueno, le voy a decir la verdad, lo mío es fiao, hoy es fiao, ¿soy yo? Un poco, pero ¿cómo fiao? Claro, yo no soy como esa gente del lado que se mudó el nuevo. Ah, sí, sí, sí. Oye, aquí entre nosotros, esa gente que se mudaron ahí, eso es todos los días cogiendo fiao, y fiao, y fiao, y fiao. Y vienen hoy y me dicen, mire que se lo pago mañana. Y mañana no aparece por parte. Cuando ellos vinieron aquí, me pintaron eso de ese color. Me pusieron esa cosita ahí, entran para allá y nada más salen a coger fiao. Pero espere, pero usted me están hablando de los que se mudaron, de los que se mudaron en esa casa que está en el lado. Eso, 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 mire. Que se la den riquito, eso mismo. Perdón, perdón, pero esa casa es mía. Esa gente son tan bárbaros que me la alquilaron por tres meses y ya van por un año y no me lo quieren pagar. Pero eso sí. Oiga lo que le voy a decir a usted, señor Colmadero. Si esa gente no me paga en mi cuarto, hasta hoy llegamos. Porque yo se la entregué pintada de azul y me dijeron que le cambiaron hasta el color. O sea, usted de todos así les paga. Porque eso sí son malas. Eso no pagan. Tú verás. Hola Suiza, nos vemos pronto. Bulgaria, allí estaremos. Ucrania, adiós China, nos vemos pronto. Estados Unidos, gracias por esperarme. República Dominicana, luego te toca a ti. Nos vemos pronto, espero verlo. Muchos besos para todos. Si yo tuviera un minuto para lanzar esto, me hago viral, no me piensas. Siéntate que tenemos que hablar. No me digas que tú estás otra vez, preñado. Búlate. Ya yo, con la última dos latas de leche, hice una pesa. Estoy ahí, mira. Le estoy dando a los hierros ahí. Mira, mira, Barbie, este, yo quiero que pongamos la cosa clara porque yo me siento estafado por ti. Yo, mira. Mira, 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 mira qué buenos recuerdos. Mira qué, mira esa foto cómo estábamos ahí. Eso, ay, pero nosotros estábamos lindos. Mira esta. Mira, mira cómo salimos ahí. Y este de ahora, ya ni salimos. No, ni la cámara no quiere. No, no, hombre, no. Este, pero no me cambie el tema, siéntate. Mira, Barbie, yo quiero que tú me hables porque yo me siento demasiado incómodo con mi familia. Yo considero que yo he sido estafado por ti. Yo estaba en mi caja muy tranquilo y usted le cogió con que quería este muñeco. Y usted me dijo a mí que usted era famosa y que se iba a mudar conmigo para L.A. Yo dije, ah, para Los Ángeles y era Los Alcarrisos. Yo no soy un muñeco para estar viviendo en estas condiciones. Yo quiero que tú me des lujo, en realidad, con lo que está pasando. Sincerízate para que no tengamos un maldito problema. Porque yo, lo mío es vivir bien. Usted me prometió a mí. Dije que me iba a llevar para varias villas porque usted es rica aquí. Y dígame cuándo usted me ha sacado de un callejón que no sea... ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo...? Bien, eso no hay que estarlo sazonando tanto. Porque es que la vida es... Pero no me hable de vida, ¿ok? ¿Qué vida? ¿Esto se le llama vida? Bueno, es tu proyecto. Pero un proyecto de... Un proyecto de vida. Pero me engañaste. Yo estaba muy bien. Yo era rico, famoso. Y todo el mundo iba a hacer esa foto conmigo. Y tú me has metido en este barrio que a mí me da vergüenza salir. ¿Qué? Entonces nada más vivimos poteando bailar que no somos. ¿Qué embuste? Es la... Es la en el Instagram somos millonarios. ¿Quién? La gente no se... No se queja tanto. Pero no es que no me quejo. Es que usted me engañó. Póngame en mi caja. Esa no es la palabra. ¿Por qué es que tú lo mal empleas? Ok, ¿cuál es la palabra? Explícame, ¿cuál es la palabra? Es que las cosas no salieron. Pero ¿cómo que no salieron? Yo nada más veo que existe una vaina que se llama cacana, punta cana y yo con... Bueno, pero es cuestión de organización. Organízalo eso. Bueno, me hablo embuste. Organiza y catapulta porque... Eh, yo fui a ese desfile. Te vi. Ajá. Yo te vi. Ahí. Entonces... Estrellocito. Te ofrecí, te ofrecí cosas. Que no has cumplido una. Yo te dije porque tú estabas estrellocito. Y crujiente. Ajá. Y mírame ahora cómo me tiene. Sí, ahora... Que parezco a Diomarie. Sí. Acaba estrellocito y crujiente. Ahora te da un estrellón y cruje. Pero es el orden de todo. Exacto. Y te dije, mira... Eh, mucho gusto. Yo soy... Yo soy Barbie. Pero, pero... Perdóname, perdóname. Pero tú eres Barbie, Barbie la original. ¿Qué? ¡Por Dios! Pero está bien. Compréndeme. Está bien. Si no te ofrecíes tú jodiendo. Yo en realidad, yo soy de... Yo soy de... Yo soy de los... De los queú. O sea, tú eres Barbie queú. Sí. Ah, pues tú no eres, pero perdóname, perdóname, ¿tú no eres la de Netflix? Sí, lo que pasa es que debía unos cuantos meses y me suspendieron la suscripción. Entonces, yo te dije que te iba a llevar a una villa. No te cumplió, pero de gracia. ¿Cuándo usted me cumplió? ¿Cuándo yo salió de aquí? Sí, usted me ha cumplido. Usted desde que me llegó es metiéndome en barrio como que yo soy un ratón viviendo en cueva. Ajá, ¿dónde te llevé primero? Oh, di que a Villa Juana. Villa Juana. ¿Y después nos mudamos para dónde? Para Villa Mella. Villa Mella. ¿Y después? Para Villacón. Ah, estamos en Villacón. Entonces, la gente no jode tanto. Pero no es que no joda tanto, es que usted me habló en búte. Y cuando una vaina comienza con mentira, termina mal. Por eso fue que se acabó el mundo. No fue porque comía manzana, porque ningún padre que un hijo tenga hambre le va a acabar el mundo. Fue por el embute. Y usted me habló mentira. Usted me dijo a mí que usted era la Barbie original y que me iba a llevar y que pa' L.A. Y entonces, habladora, dime, República Dominicana. Me dice, no, yo soy del Caribe. ¿Qué Caribe? Ahora bien, porque vamos hablando. Es verdad, yo a ti te conocí siendo un muñeco. Yo dije, ay, qué muñeco. Dijo, pero ese muñeco puede ser un hombre. Agasé ese muñeco y lo convertí en mi hombre. Pero yo dije, pero ese muñeco se puede convertir en mi marido. Entonces, está de muñeco a hombre a marido. Y vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque ya usted no es como un marido, porque está de muñeco a hombre a marido. Y ese marido no está cumpliendo. ¿O es que tú quieres que yo vaya al sitio ese donde venden los juguetes? Porque yo he ido a comprar juguetes ahí. Ahí hay que estar, aprovechar donde no hay nadie. Y decir, saludar, pase por aquí a saludar y a ver. Y en una fui y le dije, ay, qué... ¿Y cuánto cuesta ese juguete rojo? Y el que estaba aquí no me dijo, no, ese distinguidor. Porque, porque hablan de... Hablan de que uno dice que no... Porque no es... Perdóname, 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 perdóname. Cuidado si tú eres Alessandra la bachaterra. Yo creo que tú, la de Munchi y Alessandra eres tú. Qué tonto, qué tonto, qué tonto. Pero, hablemos. ¿Quién? ¿Tú eres el verdadero quién? No me interrumpa cuando yo estoy conversando. Primero te pregunté a ti. Recompéteme a mí después a hablar de un buen día. No, a mí hay que explicarme ahora. A ver, a ver cuál es tu raza. Porque, porque yo te veo privando, eh, 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 privando en bolsas. No es así. Hable, caballero. Hable. Ajá. Ajá, porque nada más es... Ay, qué es esta. Ay, qué es esta. Porque así son los hombres. Nosotros que somos muñecas y muñecos. Y yo me... Imitamos los hombres. Yo me imagino cómo son esos seres humanos. ¿Mmm? Mira, en realidad... Yo, yo soy Ken original. Ken, Ken, Ken. Ken, ok, Ken. Ken. Pero de, pero de dónde, de cuál es Ken. De, 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 de qué país. Porque hay unos, eh, unos apellidos anglosajones. O unos, unos apellidos británicos. Ken, 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 Ken. Yo soy de Lotoque. ¿De Lotoque? ¿De Lotoque, por favor? Bueno, Ken. ¡Ándale, mía! Soy de Lotoque de Jamey. ¿Qué? Creo que yo soy el ala. Pero de, de Lotoque de Jamey. Sí, que fuimos ligados con los... De Queda. De, de, de Queda. ¿Y qué apellidos son esos? De Lotoque de Queda. ¡Ay, Dios mío! Oye, él es Ken. ¿De Queda? Oye, oye, oye ahora. ¡Qué bobo! Es mentira. Entonces, mira ahí. Mira ahí. Y entonces él, comiéndome, comiéndome viva a mí. Sí, pero recuerde que el que estaba en la caja primero era yo. Sí. ¿Verdad? Ah. Yo sí soy la única versión, la única versión de Ken que tiene este mundo, soy yo. Sí. Y yo todavía me siento atafado y engañado. Sí. Oye, oye. Así como tú has andado en caja, yo también. Pero en caja de muertos. Yo, yo, yo en mis mo, en mis mocedades, en mis años mozos, yo fui, mira. ¿Y el qué? Yo fui, yo fui, yo fui, yo fui. De hecho, yo te he visto a ti en New Jersey. Tú no eres Miriam. Tú no eres Miriam Cerro. Ah, no, ese, ese es otra Barbie, ese es otra Barbie. Y yo te voy a decir una cosa. Así sea por intercambio, vamos a tener que buscar un gimnasio porque yo te veo aquí muy gorda. Ah, ay, ay, ¿y qué? ¿Y qué mujer o qué muñeca que no haya parido? Está así, está, está así. Ah, porque es otra cosa. Porque cualquiera cree que tú, yo te, yo te llevé una muñequita, tú estás, llámame los muchachos tuyos, llámame tus hijos. Llámame tus hijos, que esto lo vamos a aclarar ahora mismo. ¿Kendy? ¿Kendy y Kendiú? Vamos para el traño, ¿viste? Claro. Ese es Kendi. Mis niños. Papi. A mí no me digas Papi, a mí no me digas Papi, que tú sabes que tú y yo no nos caemos bien. Claro, porque tú eres un muñeco y yo soy un peluche. ¿Peluche de qué? Esto fue de los muñecos que se quedaron, que lo mandaron para Papi y lo devolvieron, que no lo quisieron comprar. Y tú me lo tienes aquí metido. Me lo va a enfermar. Me le va a dañar la mentecita, que él no sabe eso. Que eres huérfano de compra. Claro. Pero ¿quién va a querer eso? ¿Quién va a querer? ¿Cómo que tú vienes y traes eso? Mira el otro privado dice que es Ozuna, pero será Manolo. Tú sabes que uno hace muñeco, porque hay gente que le gustan los muñecos feos. Habla con tu muchacho, que por favor adelante la gente no me diga Papá. Que no me digan Papá para que no tengamos un problema, porque ellos no son hijos míos. Yo no doy hijos. Eh, ven acá mi niño. Sí, me vamos. Papi. Si me voy a decir Papá, te voy a borrar un tronco, aunque te voy a borrar la cara. Miren, mis niños. Eso es para meter liéos. Miren, mis niños. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo. Yo lo meto a ustedes en esa caja. Nadie lo quiso comprar, nadie. Lo han comprado, lo que pasa es que me lo devuelven. Me lo devuelven. Pero ahora le voy a poner que no se aceptan devoluciones. Que lo compren, yo le doy algo y para que se lo lleven. No me salgan de la caja, que ahí es que lo ven a ustedes. Si yo lo meto en esa caja, no me salgan de ahí. Sí, porque es que si lo ven andando, van a decir que ustedes son los muñecos diabólicos. ¿Y no lo son? No, porque la última vez que me lo devolvieron, váyanse, métanse en la caja. Que salite tan feo. Adiós papi, adiós mamis. Adiós, hombre. La última vez que vendí al flaquito, me lo devolvieron. Me dicen, ese es el muñeco del diablo jugado. No puedo decirle delante. Anda la mierda. Ah, pero es verdad la vaina. O sea que yo le entrego a ustedes mi casa pintada de otro color. Y toda esta vaina que ustedes le han puesto a mi casa. Mire, señor don dueño de casa, mire qué es lo que pasa. Nosotros hemos querido pagar lo que nosotros somos gente que cumplimos. Lo que pasa es que la cosa está apretada ahora en este momento. Pero en cualquier momentico lo sorprendemos. Sí, pero no tienes que decir que yo tengo... ¿Cómo? Yo no le he dicho eso a él. ¿Yudite que la cosa está apretada? ¡Ah, es otra vaina! ¡Oh, hable un truque de perdones! ¿Usted no me puede venir con ese cuento? ¿Ustedes salen en Instagram? Sí, pero usted sabe que ahí todo el mundo hablamos en bote. Y además, no estamos monetizando. Facebook tiene esos paráboles. Dijeron que era para dos meses. Ya llevamos un año ahí. No nos responden. Entonces tenemos que esperar. Que ustedes vinieron por tres meses aquí. Y ya llevan un año que no me pagan. Oye, pero el tiempo se va. El tiempo se va como nada. ¡Ajá! Oye, ya va un año. ¿Qué hacemos? Porque yo necesito mi dinero. Esa vaina de la plataforma está jodona. Porque nosotros subimos un video de Raymond y Miguel. Nos mandaron un extraño. ¿Qué nos puede subir eso de allá? Espera a la otra. Nosotros somos de nosotros. Bueno, pues miren lo que les voy a decir. Yo necesito mi dinero. Porque esta casa me costó a mí mucho trabajo tenerla aquí. Ay, se las tenemos lindas, ¿eh? Sí. ¿Qué lindas las tienen? Sí. Háblenme de estos colores, pero por Dios. Son colores de temporada, colores de temporada. Sí, sí. Pues miren lo que les voy a decir. Yo necesito que ustedes en menos de dos horas me den mi cuarto. Dos horas le doy para que me den mi dinero. Pero ¿y dónde vamos allá dinero? Mire, si podemos llegar a un acuerdo de pago. No, no. Yo no quiero acuerdo de pago. Además, ustedes son un dicke supuestamente actores. Y entonces no tienen cuarto. No se está filmando. El cine está controlado. Muy bien. Esto streamen a jodidos los atores. Ya no lo quieren meter en parte. Su mamá ya se ha hecho una pendeja. Oh, sí. Nada más vive buscando a Julián Gila. Esos cabajitos ricos. Y nosotros aquí gastándonos. Sí. Es que a mí no me importa su vida. Yo necesito que ustedes me paguen mi dinero. Oíganse. Pero usted, oíganse. Pero usted es inverosíble, inconsolubles e incurcáis. Yo nunca había visto un ser humano como ese. No, no, no. No. No me vengan con cuentos. Quiero mi cuarto dentro de dos horas. Dos horas le doy para que mi cuarto ya esté aquí, ¿eh? Oíganlo, ¿qué le voy a decir? Dos horas. Dos horas. Bueno, vamos a analizarlo. Dos horas. No creo que le pueda cumplir. Pero usted puede postergar. Postergar. No, no quiero postergar. Necesito mi dinero dentro de dos horas. ¿Cómo mucho? Me sacó la piedra, ¿eh? Me llamo. Saca el barrio porque tú eres de barrio. ¿En qué? Ya me cerra la puerta con candado. Le vamos mucho lejos. Sí, yo espero, yo espero. Es que no me voy de aquí sin ese dinero. Dos horas le estoy dando como mucho, pero sin moverme de aquí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué tiempo queda el señor para que le paguen su trapo de año y pico que se le debe de recta? Dos horas. Como mucho y no me voy de aquí. Mire, don dueño de casa, recuérdese que usted es cierto que tiene todas estas casas de alquiler. Pero también es menos cierto que esos solares fueron robados. No, 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 no. No estamos hablando. Pero hace falta del tema. No, no, señor. No, señor. No, señor. Pero no le quito, ni lo acuso ni lo juzgo. Qué bueno. Porque si usted es robo y no está preso, lo hizo bien. Sí. Que a usted le fue mejor que uno que era policía chiquito y lo votaron por ladrón. Bien, se robó ese solar, hizo sus apartamentos, cobra y todos los meses manga su bollazo de cuartos de todo aquel que vivimos, de todos no, porque nosotros no pagamos, estamos conciertos. Ahora bien los dueños de casa, cuando llega el 30 que usted mete ese mazo en él. No es envidia, no es envidia, que mete ese mazo en el banco, que dice, a qué vienen, a depositar o a sacar, y usted, a depositar con la boca, así. Son mis casas. Y los bancos de hipócrita le dan una atención de primera, porque a depositar, ahí sí es retirada, ahí sí es retirada. ¡Espera allá afuera, que la fila está larga! Así es. Muy bien, cuando usted va a sacar su dinero, un 30 o un primero para resolver, porque tiene que resolver problemas, ¿verdad? Cuando usted va a retirar ese dinero, que hace esa fila larga, ¿dentro de cuánto más o menos a usted le dan su dinero en una fila larga en un banco? Eh, más o menos cuatro horas, más o menos. ¿Cuatro horas? Más o menos. Para hasta usted retirar su dinero que es suyo, que usted lo tiene ahí, ¿verdad? Ahí era que queríamos llegar. ¡Ah! Pero a nosotros, que no tenemos un kiki, nos da dos horas. A usted le dan cuatro para retirar, que usted que tiene su cuarto, y a nosotros que no tenemos, nos da dos horas. ¡Desgraciado! 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 Tenemos el mensuelo y yo lo vivo aquí solo, así que... Eh, llámame tu familia. ¿Eh? ¡Ay! Llámame tu familia. ¡Sí! 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 Tú sabes que eso es lo que más me gusta tuya, esa actitud así, de cuando tú coges eso, que tú te acuerdas que tú eres, que tú eres quien. ¡Claro! No pones que yo hacía comerciales, recuerda que yo trabajé en Sábado de Corporal. ¡Ay! ¡Él la no come! ¡Ay! ¡Sí! 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 Tú hiciste el comercial de Mune también. De Mune y de... Y de Javipa al pelo ese. Y Piojo al suelo. Y Piojo al suelo. ¡Ay! Sí, sí, sí. Yo hice todos esos anuncios. Sí, sí. Déjame llamar... Eh... 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 Bram... Eh... Barbie... Barbie Ford y... Barbie Francia... Y... Barbie... Y... Barbie Letuania. Mi pai... Porque ya él entiende cómo... ¡Hi Barbie! ¡Hi Barbie! ¡Hi Barbie! ¡Hi Barbie! ¡Dame un botón para apagarme! ¡Hi Barbie! ¡Mira lo que queda! ¡Hi Barbie! ¡Hi Ken! ¡Hagen! 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 parece que ya parece que ya no está comiendo avena sí sí esas fueron de las de las ediciones de muñeco que inflable ese era michelin verdad eso eso lo compran y hay que echarle aire claro ese muñeco que lo compran y hay que echarle aire esa es la chilemperolga del chavo y pusieron una batería conectar pero aquí no está pedro es el que sabe cómo está estas supuestas balvin que son tus hermanas y hija de ese trapo viejo todas explícame estas ediciones se quedaron no se vendían tampoco no se vendían porque por ejemplo esta edición pero esa edición de cuando trujillo esa edición no es de ahora no creo que se vendiera con esa canillita porque no le cabía un vestidito no lo que pasa es que esa edición cuando empezaron a hacerla se acabó los materiales para hacer la canillita entonces la devolvieron mucho porque acuérdate que todos los accesorios en gorra botas zapatos vienen por separado cartera entonces a ella se le ponían la bota y se le salía por eso que tuve un zapatico de muñeca de la muñeca más que tenemos más famosa esa fue la primera muñeca de la muñeca de la muñeca más que tenemos más famosa esa fue la primera muñeca que grabó eladio romero santo que se perdió a ese se me ha perdido una muñeca no la buscó no porque esas ediciones son antiguas y la moderna son esa muñeca era de los cabareces que eran de los cabareces sí? claro sí, claro sí, claro no, eso se le veía al este yo soy una muñeca de casa sí, de casa... de casa... sí, claro sí, claro a mí me usan para diciembre pero ¿cómo que? ahí viene el muñeco, por favor, favor, favor Miren, eh, miren, eh, familia Válvez. Vengo para ir por la madre, el dueño de la casa vino a cobrar, porque como ustedes sabrán... ¿Y esta casa no es de nosotros? ¿Tú le dijiste que esta casa era de nosotros? Sí, sí, pero que cuando yo se lo dije ya estaban dentro de su caja, entonces su caja es que es de ustedes, sí. Y ya la vengo en caja, a mí me tienen en un saco allá atrás. Claro, como a los gatos que no lo venden en caja, los regalan en un saco. Los perritos los venden en su cajita, pero los gatos los llevan con la boca tapada, para que no vuelvan. Y no es que lo compran, es que los regalan. Y le echan un chín de sal por arriba. Claro. No, es cuanta pájaro. Como ustedes sabrán, yo necesito un serrucho, porque yo no estoy solo en el patate. ¿Pero serrucho? Sí, sí, lo que pasa es que el dueño de la casa vino a cobrar y entonces hemos estado medio atrasadones. Estamos trabajando para eso, aunque no nos escuchen. Es que yo tengo aquí lo que se vendió de la edición mía, que me lo dieron. Que creo que es muy poco se ha vendido. ¿Cómo que es muy poco? Es que tú di a la venta pesada. Ya tú pudieras tener un par de muñequitos, pero yo no sé qué es lo que tú estás esperando. Es que no hay Ken aquí. ¿Dónde están los Ken? A ver que ustedes quieren Ken. Pero, señor, si ustedes quieren un príncipe, tienen que besar a un sapo primero. Pero, ¿dónde está? Pero los sapos que se comprenen, pero ustedes ya lo quieren príncipe. El problema está el que le hicieron una bicicleta a esa muñeca y nada más que iban en bicicleta. Los muñecos buenos no andan en bicicleta. Pero, ¿dónde están? ¿Cómo que en el sapo? ¿Dónde está el sapo? Esa no baraja pelea. Esa no baraja pelea. Si tienen que comer plata, no come plata. Eso no tiene que ver. Sácame de acá. Yo le tengo la respuesta. ¿Tú quieres besar al sapo? Mira un sapo a tu lado. ¿Él es mi papá? Él es mi papá. Vamos, vamos, caigan. ¿Qué es un serrucho? Yo no sé lo que es un serrucho. ¿Ustedes cooperan para algunas cosas? No, yo no te voy a dar mi dinero. Yo, lo siento. Bueno, tu caja estará en el conde a partir de esta tarde. Porque aquí no van a estar. Yo me gané eso en una noche. Te fue muy mal. Mira que... Pase, va del pozo. ¿Qué es un serrucho? ¿Qué es un serrucho? ¿Qué es un serrucho? Sí, mira. Y lo adicto a mi abuelo va a doy por. Sí, yo tengo eso. Pero por favor, déjame eso que te voy a comprar un sombrero. Está bien, está bien. Y coge para que le compre comida a la perrita que parió. ¡Ay, sí! Bueno, yo estoy muy entresado. Yo voy a ir a beberme una cerveza al colmado. Lo vemos más tarde. Espera, ¿qué? Tú hablaste de hacer una cooperación para un serrucho. Yo no, no, pues yo voy a comprar un serrucho. Yo voy a ir para trabajo. Pago en la casa. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Te he dicho varias veces que conmigo no te metas. Yo estoy a dos por uno. Sí. Pero hay que... Hay regalo currículo. Mira, porque como yo lo que soy es actor. He ido donde Pinky, donde Alfonso Rodríguez. Alfonso Rodríguez se fue del país corriendo mi actor. De las veces que yo he ido. Archie López. Yo creo que él renunció de Panamericana. Porque cada vez que yo voy a dejar... Él desrosado no lo dejen entrar. Cuando alguien dice una cosa... El mismo... El de Juna B. Montezal. El mismo mon me saca. Los señores caribian. Los supuestos caribian. Los mal llamados. Los mal llamados sumayos. Los mal llamados. Esa gente ya no tienen aislado. Ya ellos están filmando con otra gente. Y se han olvidado que uno es ator. Yo lo último que hice ya fue que hablé con Pingo. Pingo es un pringo que vende los plantas en el mercado. Entonces, yo porque yo no soy orgulloso. Yo, como aquí no hay trabajo, ya yo hablé con él para... No, que la necesidad fue que hizo al perro con él. No, eso es verdad. Sí, eso es verdad. El perro era mí, Pingo. Sí. Pero si no había manas. Sí. Si no había manas. Y él no está trabajando. De ahí lo igual que nosotros. Sí. Sí. Y si no nos juramos. Ya, sí. Vamos a competir. Prétale mi teléfono que voy allá a llamar Pingo. Sí, sí, sí. Ay, ¿qué es tu mensaje? ¿Tú has mandado mucho currículum? Ay, no, no. Mira el mensaje. Que te quedan 25 segundos para una llamada. Sí, lo que a mí yo lo tengo es paquetear. ¿Qué? 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 Yo tengo una pregunta, y Barbie, ¿por qué los hijos tuyos no están aquí? ¿Por qué ellos pueden trabajar? Ellos están en la caja. Ellos están en los vagos. Están en cajas que no se venden. Ay. Pingo, llámame para atrás que yo tengo minutos. ¿Te llamas qué? Mira, ¿te mandaron otro mensaje? No me jodas. ¿Qué? ¡Ay, te llego! No, pero te quedas. No, porque si te en 10 segundos te quedan 15. Te quedan 15. No, pero Pingo ya anda. ¡Ajantita! ¡El Pingo! ¿Cómo va a la venta? Mira, Pingo, ando buscando trabajo y tú no me vas a dejar morir de hambre. Sí, yo sé. Oye, sí, ¿cómo está la venta allí en el mercado? Era, yo puedo venderte plátano aquí. No, no, no que yo tenga, sino vender lo tuyo. Lo que tú vendes, yo te lo vendo. O sea, lo que tú vendes a la gente, yo tomo el puesto tuyo y se lo vendo a la gente. Y tú me das un porciento. ¿No? ¿No? Sí. Ah, ¿en el agua agüita? Oh. ¿Manejando? Ah, manejando no. ¿Qué? ¿Qué tú eres que maneja? No, pues yo voy atrás, yo no tengo problema. Oye, lo que es el trabajo, el trabajo dignifica al hombre. Sí, sí, sí. Dime que tú tienes un sombrero. Yo tengo un sombrero de paja, de lo que usa Watson. Sí, sí, yo voy atrás. No, no necesita bocina, yo boceo. Yo aprendí a bocear con la señora de moca. Señora, 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 usted también, ya te deja. Este jolpón, la china, bodega, el famosísimo champú y hermesita, hierra de boca. El chibre, el jabón, la cejilla, el ojo, el chinchilín, el chichajón. Y solamente le cuesta veinticinco centavos. Sí, sí, yo. Oh, pues bien. Yo de moca traigo, señor. Sí, claro. El hambre. No, no, yo sé que tú no quieres papá. Tú me pagas con el... Sí, sí, yo, yo, por cada docena yo cojo un... Se jodió Ana, no va a poder, no va a tener nada que comprar. Eso es lo que ella compra. Sí, Ana es lo que compra, es un poquito de plata, ¿no? Pero está bien, tú me guardas eso, entonces yo lo que hago es que te pongo una pila y de madrugada salgo y lo vengo. No, porque es que tengo que mantener una familia. Espero por ti. Oye, 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 oye. Problemas resueltos. ¿Cómo así? Yo tengo un trabajo. Gloria a Dios. ¿Cuál es el trabajo? Un trabajo para yo pararme. No, no, yo me caigo. Yo me caigo fácil, pero para yo pararme. Eso es un trabajo. Yo me imagino. Eso es un trabajo. Muñecas. No, estoy quinta, tengo hambre. Muñecas, vamos. si no no hay que decirle cuando te compren ellos te van a chequear cuando vean la compra y además ellos conocen ellos saben que el policista que se puso malo y llevan a la angelita pero esto es un muchacho vamos a meter en nuestra caja a ver si aparece alguien y no y no compra si usted no suelta eso el carro y llevo no se va a vender a esa la estamos metiendo es a boca abajo porque es papá y poniendo la espalda porque es que si le ven la canillita no la compra porque esas son de las que se doblan y acá al rato las canillitas se rompen y hay que enfocarlas y se les despegan vamos al pasito vete al paso tú al pasito para que no sea ropa vamos vamos por aquí por aquí por aquí por aquí por ahí se desorienta y y y y y y y y ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Doguaque! ¡Venga, venga, 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 ¡Doguaque! ¡Venga, Doguaque! ¡Que no se caiga! Llévate a tu marido, digo, a tu papá. Yo no tengo la venta a costar. No, 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 al contrario. No, al contrario, tienes que aguantar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! En tu caja, en tu caja toda, en tu caja toda. Dios mío. Mira la pata, que es la pata de la cama. Mira eso. Pa, métete abajo de la cama ahora. ¿Como tú te impuesto a hacer? Yo vine acá en el cuarto, que hoy me toca poner el motor y no te puedo impedir, por estar tefiando a ti. Y yo te debo a ti. ¿Cómo que tú no me debo? Y esos viajes que yo daba a la toma, y que llévame a la toma, que te pago después. Llévame a Jamey, que te pago después. ¿Tú no piensas pagármelo, eh? Bueno, pero porque yo quería conocer mi familia de Jamey. Entonces, yo no tengo una limusina. Tú eres el motoponcho del barrio. Tú eres el que tienes que dar ese servicio. Tú eres dichoso que yo te contrato para andar todos esos sitios. O tú y me contratas, pero sin pagarme. Ese no es el tema. El fin es que te contrato. Te contrato. Después hablamos de eso. Ustedes son muy interesados. Ah, interesados, porque yo tengo que pagar lo mío. Y entonces cuando no tengo que... ¿Dónde tú me lo vas a buscar, eh? Mira... Yo quiero que tú me deas, aunque sea 3 o 4 años, para yo... ¿Pero y cómo? ¿Cuántas carreritas que yo te debo? ¿Tú me sois 2 o 3 carreritas? ¿2 o 3? ¿160? ¿Vas a contar? Yo lo tengo apuntado en un papel ahí. Yo necesito que tú me pagues. Vamos, vamos. Vamos. Sí. Sí. Yo... Yo voy a tratar de conseguir dinero. Lo único que yo quiero es que tú me deas un tiempo, porque es que... es que la cosa se ha puesto dura. Yo no puedo gastar más tiempo. Párame. Párame. Hoy es que tú me vas a pagar. Ajá. Sí, ajá. ¿Entonces tú no me piensas pagar? No. Le voy a pagar, eh? Ah, pues está bien. No me pagues. No me pagues si tú quieres. Yo lo que le voy es a decirle a la Barbie, que yo te llevo todos los días a la tienda de juguete a ver muñecas sin tocas. ¡Esto yo y Pedro! ¡Pedro viejo! ¡Pedro viejo! ¡Pedro viejo! ¡Pedro viejo! ¡Se lleva de mi casa! ¡Déjame, tío! ¡Dale atrás! ¡Dale atrás! ¡Dale! ... Puedas ver al intelligento. ¡Pedro viejo! ¡El chão de Raymeg y Miguel... ¡Gracias!